qué tal amigos cómo están mucho gusto mi nombre es rogelio sánchez el james bonde la comunicación me siento muy contento para decirle a usted que nos puede sintonizar a través de la frecuencia 14 en la compañía cable digital recuerde conectarse con nosotros en la frecuencia 14 marcando también el 97 71 11 62 conéctese con rcb honduras entretenimiento total te lo dice o amigo rogelio sánchez el james bond ok mi gente mi nombre es anderson garcía y les vengo a recomendar nuestra página web oficial www.rcbhonduras.com para que ustedes puedan pasar entretenidos con nosotros y pueda ver todo lo que nosotros tenemos para ofrecerle también puede chequear lo que es nuestras imágenes ahí de los presentadores también rsb radio para poder escuchar sus canciones favoritas hola amigos qué tal cómo están yo soy david cruz y quiero invitarte para que descargue nuestra aplicación como rsb honduras y llévala a todos lados descargada ya en tu tienda aplicaciones ya sabes descarga nuestra aplicación como rsb honduras hay que también te yo soy yo querido trago y te invito para que te conectes con rsb honduras buscanos en youtube para todos los youtuberos como rsb honduras y no te olvides de darle pulgar arriba a nuestra página oficial en facebook como rsb honduras desde honduras para el mundo entero conéctate con rsb honduras chau chau